... Nos encontramos en la esquina de Río Bamba y Bartolomé Mitre... ...donde todos los días del año, a las 20 horas... ...se encuentran los voluntarios de la Fundación Sí... ...para iniciar las recorridas de frío. Las recorridas son un puente que nosotros establecemos... ...para llegar a la gente en la situación de calle, ¿no?... ...a través de una sopa, una galletita... ...lo que hacemos es acercarnos, tratás de vincularnos... ...para poder tratar de resolver algún tipo de problemática... ...que pueda llegar a tener esa persona. La sopa y las frasadas es la excusa para generar un vínculo... ...con esas personas y poderlas ayudar más. Sí, porque cada gente que está en situación de calle... ...más allá de perder un trabajo o lo que sea... ...o perder una casa... ...hay otra problemática que es la que nosotros tratamos de llegarle... ...porque yo, vos, podemos perder el trabajo... ...y por ahí alguno nos tira una mano... ...ellos, como que hay otra problemática que... ...la que nosotros tratamos de llegar. ¿Qué sentiste la primera vez que viniste? ¿Hiciste tu primera recorrida de frío? Y una movilización muy grande interna... ...que me hizo volver... ...y darme cuenta que me estaba llevando más de lo que traje... ...o sea que... ...venía a sumar un granito de arena... ...creía que venía a ayudar a alguien... ...y en realidad me di cuenta que... ...primero que nada me estaba ayudando a mí... ...porque me hace muy bien hacer esto... ...y bueno, y de paso... ...puedo ayudar a alguien también. Uno que por ahí hace tiempo que lo hace... ...antes por ahí me costaba un poco más dormir... ...hoy por hoy estoy más curtido... ...y igual te queda la sensación de saber que hiciste algo bien... ...pero que es poco... ...porque el día de mañana con esta temperatura... ...un chico va a estar en la calle... ...y vos vas a estar dormiendo en tu casa... ...entonces tenés esa rivalidad con vos mismo... ...que lo canalizás viniendo acá... ...pero sabés que el panorama en muchos casos... ...no mejora de un día para otro. Los invito a todos a que vengan... ...todos los días... ...a las 20 horas a Rivamba y Mitre... ...salimos a repartir abrazos... ...y necesitamos gente que nos ayude. Para más información sobre las recorridas de frío... ...pueden entrar a www.fundacion.si.org.ar... ...nosotros seguimos en Buenos Aires... ...seguimos por la ciudad.